Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a probar un nuevo producto que está viral en todas las redes sociales Y yo no podía quedarme atrás en probar esto y ver si esto funciona Y como vieron ya en el título, en el pequeñito del video, saben de qué se trata este video Y es que sí, vamos a probar esta famosa lavadora que limpia brochas Beauty Blender Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Chicos, como siempre antes de comenzar, les recuerdo que tengo un canal de vlogs Síganme por allá, apóyenme también por allá Así que en cualquier parte de la pantalla les dejo el link para que vayan y se suscriban También les recuerdo que tengo una tienda en línea donde pueden comprar accesorios como estos Y otras cositas por allá Así que también les dejo el link por esta partecita de la pantalla para que le den un clic Y chequen las cositas que tenemos por allá Pero ahora sí, vamos a lo que vamos que es a probar esta famosa lavadora Esto de probar estas lavadoras está súper viral, por lo menos en YouTube Los youtubers que hacen cosas de belleza lo están probando Yo dije, yo no me puedo quedar atrás, yo quiero ver si esto funciona o si esto no funciona Y la mayoría de las lavadoras que estuve viendo eran rosaditas Pero en este caso yo me fui por una de un color diferente Y es esta, como pueden ver es negro con dorado Y dije, voy a ir con esta a lo mejor Y esta puede que sirva, quién sabe, no sé Y esta lavadora me estuvo costando de eso de 4 dólares también Pero en Instagram, que fue donde me salió todos estos anuncios de esta lavadora En esas páginas cuesta de alrededor 20, 14, 15 dólares por ahí No recuerdo muy bien Pero vi que en Wish estaba muchísimo más barato Y dije, lo voy a comprar aquí porque ajá Si pago 25 dólares, 20 dólares y esto no sirve, ¿qué hago con él? Entonces esto solamente me costó 4 y algo Sí se tarda un poquito en llegar Por eso ya estoy un poquito atrasada en hacer este video Porque me llegó, fue ayer y lo estoy grabando ya hoy Para que ustedes lo prueban este domingo Pero ahí está chicos, esta lavadora No vino el empaque tan fancy, tan bonito Como los otros, venía en una cajita bien bonita Esto me parece que es más que todo como un juguete No siento que de verdad esto sea hecho para lavar las brochas Y lavar las esponjitas Sino que esto es un juguete para niños Y obviamente la gente lo está agarrando Y lo está utilizando para lavar las esponjitas Entonces vamos a ver si esto funciona Porque no hay nada más fastidioso Para esas personas que se maquillan Lavar sus brochas, lavar sus esponjitas una por una En cambio, si tenemos esto sería mucho más fácil Si es que llega a servir Así que vamos a ver esto qué tal Viene así, simple Y así Viene por acá el botoncito Por acá Viene aquí esto que No sé si se quita Viene como una lavadora común y corriente Ah, hablando de que si se saca esto Sí, se saca aquí esta mallita Vamos a ponerla de vuelta A ver Por acá atrás hay que colocarle batería Déjenme ir a buscar las baterías rápidamente Porque no las traje Y chicos, pueden ustedes creer que aquí en esta casa No tenemos destornilladores Nada Por suerte, siempre que firmo Me manda lentes Me manda como un destornillador de estos Para apretar los lentes Y podemos abrir y colocar pila Porque si no, no hubiese podido abrir esto Y este videíto sería un fel total Así que déjenme ver si esto lo podemos abrir Ya lo pude abrir aquí Aquí tengo las pilas Vamos a abrir las pilas Vamos a colocarle las pilas Y vamos a cerrar esto nuevamente No sé para qué será esto Me imagino que es como de adorno Para que de verdad parezca una lavadora Pero no creo que tenga ningún tipo de función Ya vamos a probar esto Vamos a ver si esto funciona Acabo de percatar y dar cuenta que no cargo labial Así que ya me puse labial rápidamente Si se preguntan cuál es Es este que es el de Revlon Mad Lip Color En la tonalidad Seduction Ya que siempre me preguntan Qué labial estoy utilizando Por acá tenemos la lavadora Tenemos por acá la mallita Esta lavadora se mueve para todos lados Espero que se esté viendo bien la calidad de este video Porque estoy grabando con mi cámara de vlogs Por cierto es que yo ni siquiera he prendido esto A ver cómo funciona Vamos a ver si esto sirve Wow Esto funciona demasiado rápido No estoy muy segura si todas las lavadoras O por lo menos las rosaditas vienen con esta malla Que viene el mío Si viene déjenmelo saber Si no también déjenmelo saber No estoy segura la verdad Pero wow esto funciona demasiado bien O sea esto tiene demasiada fuerza chicos Oh por dios yo no puedo con esto Pero vamos ya a la hora de la verdad A ver si esta lavadora funciona Si no funciona O qué es lo que es Esto es difícil porque lo estoy grabando yo sola Necesitaría ayuda De que alguien me pudiera Agarrar la cámara Pero No tengo ayuda en estos momentos Porque Peter no está Pero bueno no importa Vamos a echarle un poquito de agua Vamos a echarle ahora un poquito de jabón Y voy a utilizar jabón detergente Que es lo mejor para lavar Lo que son brochas Y la esponjita Pero por lo general yo utilizo el jabón sote Pero obviamente aquí no podemos echar jabón sote Así que vamos a echar un poquito de este Y ahora sí Vamos a empezar con esta esponjita Que fue la que estuve comprando En Xiaomi's A De un dólar A ver si esto lo lava Creo que esto está Muy grande para esto Esto ni siquiera alcanza Para cerrarse Yo creo que ya estamos empezando mal Porque esto no está cerrando Pero vamos a ver Se cerró Ok Miren se está botando toda la espuma chicos Oh my god no 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 Yo estaba apretando el botón Pero no tienes que dejar el botón apretado Para pararlo Hay que darle así pero Miren se me está Botando toda la espuma Y esto lavo Creo que esto no lavo Nada Vamos ahora a probar esta esponjita Que es la de Wet n Wild A ver si esto funciona o no Miren lo cochina que está Vamos a meterla Bueno Esa sí cierra Y vamos a ver si esto funciona Ya sé que solamente hay que darle un clic Y esto se supone Que debería lavar mi esponja Oh my god Esto de verdad funciona como una lavadora ¿Será que ya no tiene agua? ¡Ah! Está botándose todo el agua Y creo que le entró Agua A las pilas Chicos miren todo el agua Que está botando Y las pilas Están Llenas De agua Oh my god Ya se hizo un desastre aquí Como pudieron ver Como pudieron ver La primera vez fue un fail total Las baterías se mojaron Fue un desastre Debe funcionar Así que vamos a ponerle nueva batería Esta vez vamos a probarlo aquí Aquí No en una mesa Aquí Lo vamos a probar aquí Y esto sigue botando agua Vamos a colocarle la pila Ya tiene baterías nuevas Vamos a pasar a colocarle un poco de agua No lo voy a colocar mucho Porque después se botó otra vez Un poquito de detergente De lavar platos Y vamos nuevamente a intentar Lavar nuestra brochita De Wet n Wild Y vamos a prenderla Ahí está Dando vueltas Siento que a esto La manguerita de aquí Si le sale espuma Y esto se me está botando Esto está botando agua Se están mojando otra vez la batería No, tengo que parar esto No, no, no Esto no Bota agua en todos lados Pueden notar el agua que está botando Y no entiendo por qué bota el agua por estos lados En vez de botarla en la partecita de arriba ¿Qué es esto? Estoy demasiado confundida Veamos a ver si esto lavó la esponjita Y en definitiva Esto no funciona Esto no lavó mi esponjita Pero lo que es Nada Absolutamente nada Vamos a ver si esto Pero es que todavía sigue botando agua esta cosa No entiendo Vamos a ver si esto lava las brochitas Voy a meter aquí tres brochitas Aquí a ver si esto lo lava Obviamente esto no se puede cerrar Pero vamos a ver No sé si puedan ver Pero ahí se está lavando Creo que está muriendo por la paz Creo que como las pilas se mojaron Ya esto está dejando de funcionar Como las pilas se mojan Esto casi no funciona No sé si es la pila No sé si es que las brochas están pesadas Pero esto no está funcionando muy bien Que digamos Lo voy a parar Vamos a ver si esto lavó mis brochas Sí las lavó chicos Wow Miren ahí está Bueno esta está todavía un poquito manchada Ahí Pero esta la lavó completamente Esta también la lavó Está un poquito manchada también Pero las lavó O sea Esto funciona en definitivo Para lavar brochas Pero las esponjitas No No sé si valdría más la pena Usar esto Y que se te llene todo De agua O simplemente ir al lavadero Y lavar tus brochas Y tus esponjas La verdad Esto ¿Qué les puedo decir? Si es algo que les recomiendo La verdad es que no Y bueno chicos Esto fue todo por hoy La verdad Tenía mis esperanzas Muy altas Con esta lavadora Pensé que no me iba a defraudar Pensé que yo iba a ser La única persona A la que le iba a servir Pero lamentablemente No sirvió Y todavía está goteando Así que Espero que les haya gustado Este videíto Y si fue así No olviden de darme Esos deditos arriba No olviden de suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden De seguirme a mí Y mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video ¡Chao!